Si tienes una idea con impacto europeo y socios de países que participan en el programa, estás en la casilla de salida. Ponte cuanto antes a definir tu proyecto. Antes de nada, tendrás que dar de alta a tu organización en el portal del participante, donde obtendrás el número PIC con el que podrás descargarte el formulario electrónico. Ten en cuenta dos fechas clave para la presentación de los proyectos. El 1 de marzo, para todas las medidas, y el 1 de septiembre, una segunda convocatoria únicamente para hermanamientos y redes de ciudades. Y no olvides que durante todo el proceso de solicitud puedes contar con el punto europeo de ciudadanía, la oficina nacional del programa. Aquí puedes obtener información y asistencia técnica gratuita. Además, puedes asistir a las jornadas informativas y talleres que organizamos en todo el territorio nacional. Contacta con nosotros por teléfono, a través de nuestra web y redes sociales, mediante correo electrónico o de forma presencial solicitando cita previa. Tú haces Europa.